Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un videíto más. En esta ocasión les traigo un nuevo lanzamiento, que son estos labiales acabado vinil de Thalía. Y pues si quieren saber cómo es que me va con este nuevo labial, las invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a comenzar. Bien chicas, aquí tengo mis dos tonitos que me estuve pidiendo. Y les voy a decir cuáles fueron. Fue el tono Wine y el tono Nude. Pero antes de estarlos checando chicas, quiero ver qué es lo que nos promete este labial. Y pues dice que es un labial de acabado vinil. Es de la línea de Thalía Sodi. Contiene 5 mililitros. Y aquí nos dice, dale un giro a la duración. Agita y aplica. Por acá nos dice que es un máximo brillo y color hasta por 16 horas. Dice amplia cobertura, labios hidratados, no pegajosos. Eso es lo que nos promete. Que pues es el brillo hasta por 16 horas. Que es de amplia cobertura. Que te va a hidratar tus labios. Y que no se van a sentir pegajosos. Entonces, quiero ver chicas, qué tal se ve ya aplicado estos tonos de labiales. Pero bueno, voy a empezar obviamente por el más clarito que es el tono Nude. Miren, aquí ya los tengo los dos para que puedan ver que no los he abierto. Ya saben que me gusta hacerlo aquí junto con ustedes. Y ya los voy a abrir. Bien chicas, ya tengo aquí ambos tonitos. Y voy a estar abriendo uno para ver cómo es el aplicador. Y pues es así sencillito chicas. Es pues muy normalito. De aroma no le siento yo casi nada de aroma. Voy a estar haciendo aquí el swatch para que lo puedan ver. Y se ve súper bonito este tono, me gusta. Se ve muy padre. Así es como se ve el tono Nude. Me gustó demasiado. Vamos a ver el tono Wine. Que este es como que el que más me llamó la atención. Pero estoy viendo chicas que miren. Este viene totalmente como quien dice cubierto el tono. Y de este se ve como que ahí le faltará tantito producto por así decirlo. Pero vamos a estarlo checando. Voy a estarlo haciendo para ver qué tal. Y sí, una vez que ya estoy agitando el labial. Ya no queda ese espacio ahí. Vamos a aplicarlo entonces para ver cómo se ve el tonito. Este tono yo me lo esperaba como que un poquito más rojito. No sé, como que más encendido. Siento que es un tono como que va a quedar un poquito parchoso. Aquí lo estoy sintiendo. Y miren. Así es como se ve. Voy a quitarme el labial que traigo ahorita en estos momentos. Ya para poderlos aplicar. Bien chicas, ya aquí tengo el labial Nude. Y voy a empezarlo a aplicar. Así es como se ve el tono Nude chicas. Y es un tono muy bonito. Vamos a ver si se parece al tono que viene en el folleto. Siento que sí se ve muy parecido chicas. A cómo viene en el folleto. Siento que sí, se ve muy parecido. Ya nada más voy a estar checando ahorita chicas. Voy a dejar pasar unos 5 minutitos. Para ver si transfiere o no. Y cómo es que se ve ya una vez que haya secado este labial. Voy a dejarlo tantito y regreso con ustedes. Bien chicas, ya pasaron aproximadamente como unos 5 minutitos. Y vamos a ver. No transfiere chicas hasta ahorita. No transfiere el labial hasta ahorita chicas. Ay, pero siento que sí se siente pegajoso chicas. Sí se siente pegajoso. Hasta este momento yo sí lo siento así. Voy a checar el otro tono chicas para ver cómo es que se ve. Pero mientras les puedo decir que este no transfiere. Pero sí le siento un poco pegajoso. Vamos a checar el otro tono. Así es como se ve el tono wine. Y a pesar de que aquí en el swatch lo sentí como un poquito parchocito. Y aquí en los labios no lo sentí tanto. Así es como se ve en el folleto. Y de igual manera no siento que se vea muy diferente a como ya se ve en físico. Por lo menos eso es lo que me está gustando hasta ahorita chicas. Este tono de igual manera lo voy a dejar secar unos 5 minutitos. Para poderles mostrar si transfiere o no. Bien chicas, ya dejé secar este labial. Ya pasaron como unos 5 minutos de que apliqué este tonito. Y pues bueno, vamos a ver chicas entonces si transfiere o no. Y como pueden ver no transfiere chicas. Ya el labial secó. Pero de igual manera lo siento un poco pegajoso. Como pueden ver si sigue. Este lo siento un poquito menos que el de hace ratito. Pero al igual. Si lo siento algo pegajosito chicas. Pero pues bueno. Este tono me gustó mucho. Como se ve. Sentía hace ratito ya al principio como estaba más fresquecito. Que no me iba a gustar el tono. Pero si ahorita que ya secó chicas. Si me gustó bastantito el tono. Creo que me gustó más este tono que el Numb. Y yo pensaba que iba a ser al revés chicas. Pero no. Siento que este si es mi tono favorito. Cuéntenme chicas ustedes. Cuál fue su tono favorito. Si ya probaron estos labiales. O los piensan pedir. Cuéntenme cuál es el tono que más les llama la atención. Yo las voy a estar leyendo con mucho cariño chicas. Y ya nada más por acá les voy a estar dejando unos clips. Como les digo voy a estar probando estos labiales en el transcurso de mi día. En el transcurso de mi semana igual. Los voy a estar poniendo a prueba. Para ver qué tanto tiempo me duran chicas. Para poderles compartir mi experiencia personal. De cuántas horas me duraron. Cómo fue siendo el desgaste. Hola chicas. Hoy tuve que salir muy tempranito. Así que aproveché para poner a prueba este labial. Me apliqué el tono Nude. Y pues vamos a ver qué tal chicas. Son las 9 de la mañana. Y vamos a ver cuánto nos dura este labial. Hola de nuevo chicas. Estoy aquí ya con la actualización de este labial. Y pues miren. Miren cómo es que va este labial. La verdad siento que no va tan mal. Ya que pues ya estuve. Bueno desayuné. Ya comí. Estuve tomando agüita. Y bueno les muestro. Son las 5.19. Y este labial. Yo siento que hasta ahorita no va tan mal. Y pues esta es la actualización. Así va siendo el desgaste chicas. Y más al ratito si puedo les hago otra actualización. Para que vean cómo es que se ve este labial. Lo único que sí veo chicas. Es que ya no tiene ese brillo que tenía. Bueno cuando lo apliqué. Ya no se ve casi el brillo. Miren. Ya se ve como que muy opaco. Bueno como si fuera mate. Y así es como fue el desgaste chicas. Siento que de mantener el brillo. Pues eso sí no me está funcionando. Pero siento que sí me ha durado bastante bien hasta ahorita. Como les digo más adelante les muestro otra actualización. Hola chicas de nuevo a la actualización de este labial. Y pues les muestro cómo es que quedó al final de mi día. Así es como se ve el desgaste de este labial. Siento que para tenerlo desde tempranito. No estuvo tan mal. Siento que fue muy buen el desgaste. Todavía se ve el color chicas. Pero como les digo. Siento que se ve muy mate. No siento que se vea nada brilloso. Pero bueno. Quise mostrarles. Cómo es que a mí me quedó al final de mi día. Como les repito. No se ve para nada lo vinil. En este labial. Se ve más bien mate. Y les muestro. Que son las 9.13 de la noche. Yo ya me voy a pasar a desmaquillar. Pero antes de hacerlo. Les quise mostrar cómo terminó. Ahora sí que. Por 12 horas. Que traje puesto este labial. Así es como quedó chicas. Siento que no estuvo nada mal. El labial. Me encantó chicas. Siento que. Es. Buen producto. Nada más que si buscas. Que si esté. Brilloso. Todo el día. Pues. Eso si no. Va a funcionar. Por lo menos. En mí no funcionó chicas. Pero si quieres que te dure todo el día. Aquí está chicas. La prueba. Ahí está todavía el labial. Y pues. Esa es mi experiencia chicas. Con este labial que. Si lo recomiendo. Si me gustó. Saben que. Estos videitos chicas. Los hago con mucho cariño. Para ustedes. Y de igual manera chicas. Les pido que. Si es de su agrado. Estos videitos. Apóyenme por favor. Suscribiéndose al canal. Y regalándome un like. No saben. Lo. Mucho que me ayudan. Con eso chicas. De verdad. Es muchísimo a su ayuda. Y pues bueno chicas. Les agradezco. Que se hayan quedado. Hasta este momento. Aquí conmigo. Y nos vemos en un siguiente videito. Bye. Adiós.